Nuestras verduras chalitas lo que han salido Me he comprado esto en la feria No se si servirá, miren Esto no es una publi publi por si un caso Así raya dice, perfecto Es así, miren Esta cuchilla promete que Te va a rayar Tiene cuchillas diferentes, necesitamos verduras y Ahora si, el primero que vamos a poner a prueba Es el pepino Vamos a cortarte la mitad porque no quiero que salgan rodajitas Quiero que salga media luna No se siente que estoy rayando Miren Wow Ya tenemos esto para nuestro tallarín chino Aquí está nuestra nueva olla Para tostarlo Ahora vamos a cambiar de cuchilla Ahora tiene estas cuchillitas, no se yo no le tengo fe Tenemos la zanahoria, así, así Miren como está saliendo No mamen, no mamen Solo ha quedado su pago Esta es la parte más dulce de la zanahoria Jugoso Parecen tallarines Echamos Aprovechamos para llorar por los fracasos de la vida Echamos Último vamos a probar esta Que esta dice que es para el ajo Pero siento que me ha mamado el señor Dice que tenemos que picar así No Miren dos ajos pequeñitos y ha salido harto Y menudito Creo que el señor que nos ha vendido no nos ha mamado En hilos Siento que por primera vez he hecho una buena compra en mi vida Tienes que cuidar tus dedos de que no huele porque es muy filito Echamos Ponemos las bolas Vamos a hacer refresco de mocochiche La vamos con agua caliente para sacar su tierra Y echamos a nuestra agua que ya está hirviendo La azúcar Aceitito Tostamos tallarines Este es cabello de ángeles Este me gusta Sacamos Y aquí están nuestros tallarines A la olla Sal Condimentamos el pollo para que sea un tallarín chino con pollo chino Higüey comino y ajo Mostaza Sal Ponemos a hervir nuestro pollo Y ponemos la carne Picamos la papa Y ching Cuando la verdura ya se haya estirado y haya estirado la pata Ponemos salsa de soya Se ve como un tallarín chino de verdad Ya está nuestro tallarín Lo he cocido sueltito Bien bonito Último número Ponemos la salchicha Y acá sí está nuestro jugo del tallarín Sacamos tallarín Y chum Miren de perfecto este tallarín chino Nuestro mocochiche Este es nuestro refresco de mocochiche Y por último sacamos nuestro pollo cocido en agua condimentada Lo freímos Tu sartén se va a negrear No importa, al final la vamos Y así queda nuestro tallarín chino Con pollito chino Mentira parece pollo a la brasa Me he inspirado en el pollo a la brasa Porque amo el pollo a la brasa Miren Nuestras verduras chalitas lo que han salido Miren su carnecita y su papita Yajuita Si no pica no sirve Plano de cimiento Yo debo ser lacharito Me sale bien riquito mis comidas Miren su carnecita y 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 su carnecita